Música Llevo en mi pecho ardiente una pasión Como una flor marchita mi corazón Busco los tibios besos que tú me distes Para calmar la angustia de mi vivir Busco los tibios besos que tú me distes Para calmar la angustia de mi vivir Música Ya no dejes que sufra mi pobre alma Música En la prisión perpetua de mi dolor Música Siendo la estrella misma de mi existencia Música No importa que mi vida muera por ti Música Siendo la estrella misma de mi existencia Música No importa que mi vida muera por ti Música Música Siendo la estrella misma de mi existencia Música No importa que mi vida muera por ti Música 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 Música